¡Suscríbete! 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 En el mar y una tempestad, recuerda Dios, no te alejas, Él contigo siempre, siempre está, siempre, siempre está. Tu acto no se hundirá, que se levante el tormentas, en el mar y una tempestad. Recuerda Dios, no te alejas, Él contigo siempre, siempre está, siempre, siempre está, Él es tu capitán. Llegaré, no me hundiré, yo navegaré. Llegaré, no me hundiré, yo navegaré. En el mar y una tempestad, recuerda Dios, no te alejas, Él contigo siempre, siempre está, siempre, siempre está. Tu acto no se hundirá, que se levante el tormentas, en el mar y una tempestad. Recuerda Dios, no te alejas, Él contigo siempre, siempre está, siempre, siempre está, Él es tu capitán. Llegaré, no me hundiré, yo navegaré. 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 Se mató a Ochoa del 24 al 27, y entrando Él en la barca, a sus discípulos le siguieron. Ya aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que padecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es éste que a unos vientos y el mar le obedecen? No temas. Jesús es tu capitán. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.